Así es, muchas gracias compañeros en estudio a todos los televidentes que nos sintonizan desde las instalaciones de la Corte Suprema de Justicia y me acompaña la licenciada Lucía Villars, portavoz de este poder porque pues se ha dado sobreseguimiento definitivo a Ramón Lobo y a Wilfredo en este caso por el caso sonado de la caja chica de hermano, pero que es a Lucía que nos dé los detalles. Así es, en este caso la Corte de Apelaciones Designada declara con lugar los recursos de apelación interpuesto por la defensa técnica de los imputados y asimismo resuelve dictar un sobreseguimiento definitivo para Wilfredo Francisco Serrato y Ramón Lobo Sosa. Este sobreseguimiento definitivo fue dictado por mayoría de votos. El Ministerio Público habría presentado este requerimiento fiscal por los delitos de fraude y también por el delito de malversación de caudales públicos. Ambos delitos en perjuicio de la Administración Pública del Estado de Honduras. Al resolver modificar, recordemos que a ellos anteriormente se les había dictado un auto de formal procesamiento, se interpuso este recurso de apelación, fue declarado con lugar y en este momento pues a ellos se les está dando un sobreseguimiento definitivo. También a consecuencia de este sobreseguimiento definitivo también se resuelve suspender las medidas sustitutivas, en este caso de arresto domiciliario que se le habían impuesto a estos dos ciudadanos, en el caso conocido como la caja chica del hermano. El Ministerio Público en este caso pues podría interponer algún tipo de recurso de amparo ante la Sala de lo Constitucional, pero quedará netamente a disposición del Ministerio Público determinar si en efecto interpone algún tipo de recurso o no. Bien, buenas declaraciones de Lucía Villars, portavoz de la Corte Suprema de Justicia. Ya le escucharon, se decretó un auto de sobreseguimiento definitivo para Ramón Lobo y también Gulfredo Cerrato y con esto pues toda acción o persecución penal queda sin lugar. Este es mi informe y retorno con ustedes a los estudios principales. Buenas tardes.